Solo con mirarte muero por besarte y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío, sabes que somos más que amigos Solo con mirarte muero por besarte y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío, sabes que somos más que amigos Que bonito tú y yo hasta que amanezcar solo por la habitación Dejándonos llevar por la pasión Que bonito tú y yo hasta que amanezcar solo por la habitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video